¿Qué es el juego geopolítico? Que aprendieron, todos vienen, todos traen su historia, sus intereses, pero no es lo mismo la actual candidata gobernadora de Morena hace en su primer trienio, que ahora su comportamiento, o sea, su curva de aprendizaje mejoró enormemente. Impresionante. Y eso es de reconocer, porque hay políticos que no aprenden. Sí, no, no, hay políticos que pasan de noche. Pero hay que decir, a ver, ¿por qué Maribel Villegas negoció? ¿Por qué la operación cicatriz funcionó? También porque maduró, oye. No solo eso, sí es ciertamente, ella tuvo que madurar y lo hizo y es madura ya. Actualmente vamos a ver qué tan madura es para su régimen en un futuro no muy lejano.